Canarias es un paraíso para los Instagram. Los pueblos y ciudades de nuestra tierra nos regalan sitios idílicos que son garantía de éxito para los que vienen buscando una buena fotografía en redes sociales. Hoy les mostramos cuáles son los rincones de las capitales canarias más buscados por los objetivos de cámaras y móviles. Para posturear en redes sociales y que nuestras fotos se llenen de corazones. Las casas de colores del barrio de San Juan es uno de los lugares de las palmas de Gran Canaria más fotografiados. Su éxito en las redes se debe a su gran parecido con las favelas de Brasil. Y de Brasil al cielo, porque en Guanarteme se encuentra este rincón que convierte en ángel a todo aquel que posa aquí. Y cada vez son más, ¿por qué no me digan qué nos favorece posar con este graffiti helado? Oye, qué guapa, ¿no? Pero en vez de un selfie, ¿qué te parece que te saqué yo una? Oye, ha salido espectacular la foto, ¿eh? La verdad es que llevaba tiempo buscando este tipo de graffiti y no lo encontraba porque como sale en las redes sociales, pero ahora que la he encontrado, pues me encanta. Pues ya tienes tu foto soñada. Pues muchas gracias. Pues ya sabes, al Instagram y etiquetarnos. En Santa Cruz de Tenerife, un barrio se ha puesto de moda. El Toscal está lleno de rincones repletos de encanto y muy pintorescos como este callejón, donde los grafitis y la vida cotidiana son los grandes protagonistas. Y qué me dicen del emblemático pasaje Santiago, también aquí en el barrio del Toscal, con estas casitas de colores que nos trasladan a la mismísima Habana, un lugar que inspira a todo el mundo que pasa por aquí. Pero yo me crie en este pasaje. Parece como que estamos en Cuba. Pero no, estamos en Tenerife. En las Islas Canarias. En plena Rambla de Santa Cruz se encuentra la escultura Lady Tenerife, obra de nuestro escultor canario más internacional, Martín Chirino. El intenso color rojo, su silueta tan característica y el fondo del barranco hacen de este sitio uno de los favoritos en Santa Cruz de Tenerife para sacar una buena foto. Y seguimos en las alturas, porque la Torre Wormann es uno de los edificios más altos de la capital Gran Canaria. Su singular arquitectura y sus 76 metros de altura lo convierten en un escenario ideal para posturear. Desde hace unos meses, los vecinos de Santa Cruz de Tenerife disfrutan de unas canchas de deporte reconvertidas en un auténtico mosaico multicolor, obra del artista Iker Muro. Yo diría que es único, la verdad, porque no he visto ninguna cancha así en todo Tenerife, con este estilo de dibujo, con tanto color, con tantas figuras geométricas. Y en el principal pulmón verde de Santa Cruz de Tenerife, en el Parque García Sanabria, está el Paseo Manuel Bonín. Lo curioso de este sitio es que tiene unos arcos enormes cargados de flores y también esculturas que nos permiten sacarnos una buena foto en medio de la naturaleza. A uno también le gusta salir bien y que todos los demás que tú tienes en el Instagram y que te siguen, pues también te vean bien. El último grito del postureo en Instagram es este, las azoteas de Vegeta con vistas a la catedral. Aquí viene gente de todas las edades y pocos son los que se resisten a sacarse la foto y etiquetarlas en las redes. ¿Quién puede sacarse una foto así y resistirse a subirla a las redes, a Instagram, al mayor escaparate del mundo que nos hace ver nuestras ciudades de una forma diferente? Las redes sociales se han convertido en el mayor escaparate de todo el mundo y además nos permiten descubrir nuestras ciudades de una manera totalmente nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!